Esta es la información para empezar el día este jueves 26 de octubre en Meganoticias Tepi. Durante la inauguración de la Alameda de los Abuelos y las Abuelas, a la cual acudió como invitada especial a titular de DIP Nacional, Nuria Fernández, se tomó un momento junto al gobernador de Nayarit para solicitar a la ciudadanía dar un poco de apoyo para los afectados por el paso del huracán Otis de Categoría 5, que impactó al estado de Guerrero. La titular del Centro Estatal contra las Adicciones de Nayarit, Selene Maldonado, hizo un llamado a los centros de rehabilitación de abstenerse a llevar en contra de su voluntad a las personas que sufren de alguna adicción, ya que ante la ley se considera como privación de la libertad. Aseguro personal de los servicios de salud en la entidad que las vacunas contra COVID-19 que llegaron a Nayarit están en buen estado y no caducas como ocurrió en otros estados de la República Mexicana. Con el objetivo de disminuir los problemas de depresión y abandono de los adultos mayores, Centepic Nayarit se llevó a cabo la inauguración de la Alamera del Abuelo y Abuela, cuyas instalaciones podrán albergar entre 60 y 70 personas que serán alimentadas, recibirán atención médica psicológica y podrán formar grupos para realizar actividades culturales, físicas y deportivas. En Nayarit el alcoholismo sigue siendo el principal motivo de internamiento en el Centro Estatal contra las Adicciones, rebasando por mucho el consumo de drogas y eso se debe a que es legal, por lo tanto socialmente aceptado el hecho de que se consuman bebidas alcohólicas desde temprana edad.